El asunto está, como lo ven en las imágenes, está grave. Está grave. En el municipio de Angangueo se ha agravado la situación de forma alarmante. En Tuxpan tenemos alrededor de 2.000, 2.500 viviendas afectadas en algún grado de afectación, desde leves hasta muy graves. En el caso de Angangueo, el problema está en que hay partes altas de la sierra que todavía, como lo decían bien en la nota de ustedes, no se ha podido acelerar, pero ya hay maquinaria, ya está maquinaria que trajo el ejército. Nosotros mismos, los rescatistas que tenemos aquí en el Estado, tanto de protección civil de manera institucional, como los cuerpos de auxilio voluntarios, están prestos para poder hacer la búsqueda. Tenemos en la zona seis muertos confirmados. Se habla de otro tanto, pero no tengo confirmados más que seis. Se habla de desaparecidos. Nosotros, perdón, Carlos, hablábamos de, y hemos estado diciendo, 13 personas que han muerto. Nos dice, solo seis confirmadas. Solo seis tengo confirmadas, sí. El resto, tenemos información de que hay versiones de que estaban en algunas casas que fueron arrastradas. No hemos podido confirmarlo. Todos nosotros los consideramos como desaparecidos. Sí, en algunos medios ya están manejando 13 muertos. Sin embargo, yo tengo confirmados nada más seis. Carlos, ¿cuál es la situación en este momento de las personas afectadas que han sido evacuadas de sus hogares en los albergues? ¿Cuántos albergues ya tienen puestos? ¿Cuántas personas hay en ellos? Mira, el número de gente que acude a los albergues, por desgracia, no es toda la gente afectada. Algunos deciden irse con familiares, otros se van con vecinos. Sin embargo, tenemos albergues tanto en Angangueo como en gente de Angangueo que se albergó en el municipio de Irimbo, un municipio cercano. Ahí estaríamos hablando de dos. En Tuxpan tenemos también un albergue donde hemos tenido número variable entre 200 y 300 personas. Sin embargo, ha habido éxodo de mucha gente, sobre todo en el caso de Angangueo, y algunos los hemos podido albergar en Irimbo, pero otros han decidido irse con sus familiares. Entonces, no tengo un número de gente que hayamos evacuado. En el caso de Angangueo ha salido, incluso por sus propios medios, mucha de la población. Estamos trabajando al máximo con la capacidad que tenemos. Traemos vehículos de... traemos varios Unimov, nosotros de protección civil, y traemos también el apoyo del ejército mexicano con los vehículos estos que tienen ellos también 4x4. Carlos, ¿ya han pensado en apoyo para la gente ahora que baje el agua y que se puedan ver los daños y todo lo que la gente ha perdido? Escuchábamos ahorita una persona que trabaja en un hotel que dice, pues es que no he podido ver todo lo que he perdido. ¿Ya han pensado en cómo será el apoyo? Sí, mira, el asunto es que efectivamente no se ha podido hacer una evaluación completa porque la contingencia no ha pasado. Estamos... ya solicitó el gobierno del estado, el gobernador Leónel Godoy solicitó la declaratoria de emergencia en cinco municipios, esto es Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Tiquicheo y finalmente el municipio de Ocampo. Estas solicitudes se hicieron el día de ayer, seguramente hoy por la mañana estaremos ya recibiendo también apoyo de la federación para atender la emergencia. Esta es la primera etapa, una vez que nos den la oportunidad de las condiciones, vamos a hacer la valoración junto con las dependencias, estamos trabajando, ayer se instaló ya un puesto de mando con toda... tuvimos reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, se instaló el puesto de mando permanente que está sesionando en Morelia, porque no nada más pues es un municipio, son varios, la zona oriente es la más golpeada, pero tenemos zona de Tierra Caliente también, municipio de Tiquicheo y municipio de Tuzantla, ya estamos hablando de la zona de Tierra Caliente, también estamos hablando de otros municipios en donde tenemos afectaciones, por fortuna no como en el caso de Tuxpan y de Angangueo, que son los más graves. Gracias.